Fue localizado sin vida el influencer poblano Fernando Ortega, mejor conocido como Dime Yau, al interior del motel San Andrés, ubicado en Boulevard Forjadores, en San Pedro Cholula. De acuerdo con las primeras versiones, Fernando, de 27 años, había salido de su domicilio el 28 de junio y no regresó, por lo que sus familiares, bueno, pidieron a la Fiscalía de Puebla iniciar su búsqueda. Poco después, se dio a conocer que Fernando había salido con un hombre a quien contactó a través de una aplicación de citas para la comunidad LGBT. Lamentablemente, el domingo, familiares y amigos confirmaron que Fernando Ortega fue hallado sin vida. Fernando era enfermero y fue reconocido por su trabajo en el área de la salud durante la contingencia por COVID-19. Además, era miembro activo de la comunidad LGBT. se destacaba como fotógrafo la Fiscalía del Estado, realizó el levantamiento del cadáver. Hasta el momento, no ha revelado las causas de su muerte.